Novena a Sampío de Pietrelchina Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contricción Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, propongo firmemente no volver a pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme, y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración Inicial Glorioso Padre Pío de Pietrelchina, que viviste la pasión de nuestro Señor Jesucristo durante tu vida en la tierra, Te pedimos, mediante el rezo de esta novena, la gracia de obtener los favores que nuestra alma anhela, y un gran amor a Jesús crucificado, a su Madre Santísima, y a todos los hermanos, a quienes el Señor nos ha encomendado amar, para así poder estar contigo en el cielo. Glorioso Padre Pío, ruega por nosotros. Quinto día Glorioso Padre Pío, que amaste a las almas con un amor inefable, que fuiste ejemplo de apostolado y caridad, haz que también nosotros amemos al prójimo con un amor santo y generoso, y podamos mostrarnos hijos dignos de la Santa Iglesia Católica. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración del Milagro Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Querido Protector mío, San Pío de Pietrelchina, tú que viviste en la fe y en el amor de Dios, te pido con humildad que intercedas por mí en este momento de necesidad, confiando en tu bondad y en tu cercanía a nuestro Señor. Te ruego que me concedas de sus manos este milagro que tanto anhelo. Que tu luz y testimonio de vida me dé fortaleza en mi camino hacia Dios. Amén. Por el testimonio de amor que reflejó el Santo Padre Pío, Señor, atiende nuestras súplicas. Amén. Oración final Dios Santo y Misericordioso, te suplicamos por la intercesión de San Pío de Pietrelchina, que nos concedas serte fiel en la adversidad y ante los ataques del maligno, salgamos triunfantes con la fuerza de la oración, la confianza en tu amor y el auxilio de la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Pío de Pietrelchina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. San Pío de Pietrelchina, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. San Pío de Pietrelchina, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.